Durante la entrega de reconocimientos a los ganadores del Premio a la Innovación en Transparencia 2015, la comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora, afirmó que se está revolucionando el rumbo de la transparencia en el país, hecho que se traduce en el alza del número de solicitudes de acceso a la información presentadas durante el año. Estamos ante un nuevo modelo de comunicación, gobierno-sociedad, estamos generando y estamos ante una mayor participación de la sociedad en todos los niveles. Puente de la Mora fue enfática al señalar que actualmente, como nación, nos enfrentamos al enorme reto de garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas, tarea que solo será posible si los gobiernos adoptan la transparencia como parte de su quehacer cotidiano. Pero sobre todo para generar nuevas soluciones en un camino que creo que nos impumbe a todos, un México más transparente, donde la rendición de cuentas sea una realidad en todos y cada uno de los servidores públicos. El Premio a la Innovación en Transparencia fue convocado por el INAI, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Administración Pública presentes durante la ceremonia de premiación. Al tomar la palabra, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, afirmó que con acciones como esta se está impulsando un gobierno con transparencia innovadora y creativa. El INAI se consolida como órgano constitucional autónomo, además consolidado como la autoridad no solamente a nivel federal, sino a nivel nacional. Por su parte, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo Favela, se refirió a la Plataforma de Transparencia de Proyectos de Inversión en Entidades Federativas y Municipios, que esa dependencia puso a disposición de los ciudadanos. Si bien se trató de una herramienta importante para facilitar información que empodera a los ciudadanos, fue el inicio de una transformación de fondo al interior de la Secretaría con el objetivo de presentar información presupuestaria clara, objetiva y oportuna. En la Secretaría de Hacienda estamos convencidos que el mejor auditor de la obra pública son los ciudadanos. En su intervención, el director para Colombia y México del Banco Mundial, Gerardo Corrochano, se refirió a la reforma en transparencia y dijo que un gobierno abierto fortalece a la sociedad y a la democracia. La participación del ciudadano y la utilidad de la información son pilares fundamentales de un gobierno abierto y México ha avanzado mucho en este sentido. Por su parte, Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, mencionó que el país está ante el desafío de construir gobiernos abiertos al escrutinio de los ciudadanos. La transparencia afecta a todo el sistema político e involucra a toda la sociedad. Una de las consecuencias más importantes de la transparencia estriba en que dota de poder real al ciudadano, lo que conduce a la creación de una nueva relación de convivencia entre el poder público, la sociedad civil y los ciudadanos en lo particular. Durante su participación, el secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, Benjamín Fuentes Castro, destacó la importancia de iniciativas como este concurso, pues involucra a la sociedad en acciones que contribuyen a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos. Los beneficios de los proyectos que se presentan en este certamen van más allá del reconocimiento que se les da este día. Deben constituirse en buenas prácticas, replicables en otros ámbitos y zonas del país y así mismo deben elegirse como referencia para el Sistema Nacional de Transparencia, para el Sistema Nacional de Fiscalización y para el Sistema Nacional Anticorrupción. En el certamen de este año se entregaron reconocimientos a 12 ganadores, cuyos trabajos contribuyen a fomentar las mejores prácticas de transparencia en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como en organismos autónomos. Los trabajos ganadores son aplicaciones informáticas innovadoras mediante las cuales se puede generar conocimiento, identificar problemas públicos y o facilitar la comprensión de información pública gubernamental.